La vuelta da el rol No sé en dónde Pero pues Estaría chido ¿No? Dice así es Ese mero ojito Uy me dio un lagazo Aquí no sé por qué Anoche me estaba aventando igual Una rotita por el euro Con este mismo Mod de gráficos Bien vale la pena Ojito Oigan amigos ¿Cuántos choques llevo? ¿Verdad que ninguno? ¿Nada más llevo uno o no? Aguas No es que no me acuerdo Cuánto fue Si fue antier No hombre Me la pasé choque y choque Yo así de Ya güey No manches Te vas a acabar el camioncito Este dolor Me está matando Vaya Es de siempre Chocas Pregúntale a la chura Oye si Giremos a la derecha O nos seguimos derecho No O nos seguimos derecho Nin Vamos a saltarnos Por aquí Reencaminamiento Es correcto Ojo Ojito Que no Ay En serio Había una fiesta de estrellas Y no se cumplió Uy no Como así ¿Cómo así? No Marisol te gusta bailar, marisol te gusta bailar, el ritmo tropical, el ritmo de la cinta. Marisol te gusta bailar, el ritmo tropical, el ritmo de la cinta. Piense que nada más estoy llegando A la velocidad número 15 O sea, no me deja subir más La velocidad a esto Changos, ¿por qué será? No lo sé, Rick Michelle Islas, y por ahí anda Juan Manuel Martínez, ¿qué onda? Bienvenidos, saludos No quiero pasar por la empresa ¿Qué dice? Dice, hola y bienvenido Ojito Me iba a rebasar por el otro lado Pero no me dejó este compa Estoy preparado para girar ¿Qué hubo con esto? Dice, hola y hola, amigos Se ve muy diferente La neta O sea, ya ni Ya ni por qué traer tráfico ¿Cómo se llama? Gráficos Ultras ¿No? Con este mod Con bajos Mira Está súper chulo Súper bonito Train feels Ojito Dice Dice ¿Para dónde vamos? Vamos para el corazón de ella Gira a la izquierda ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es neta Que otra vez Vas a explotar la PC Amigo Ah, este bien No me dejó pasar Nil Le digo Le digo a Le digo a Víctor Y a Toxxi Que sí Que la PC De Toxxi Sí aguanta Aguanta Mucho 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 Vamos por acá Es neta Que nos quedamos ¿Pero por qué? Aguas Ahí está Ahí está Ahí está Un pequeño taller Vamos a meterle El ponch Va Y es que Quiere entrar A los convois Pues sí Hay que entrar A los convoicitos Chidos Ahora sí Modo Toretto Aquí está El taller Ah, pues es un Mac Ojito Continúe izquierda Y vuelve a girar A la izquierda Ahora sí No importa Encontraré una cuadrota Es que no sé Por qué Siempre me gusta Ese Desde quien te aprobó Solamente Siempre Siempre he tenido La licencia de Dios Siempre he tenido Ya Ya